Buenas tardes, vamos a hablar en parapente con Guni. ¿Cuál es tu nombre completo? En Buenavista Quindío, en Colombia. Mi nombre es Juan Manuel. El Guni viene de Ecuador y va a volar de nuevo. Ya voló antes en Ecuador y les voy a repetir. Yo me acuerdo que la última vez tenía que poner en mi mano. ¿En dónde? No sé. Si quieres puedes hacer esto. Aquí mismo es Barcelona y después... Armenia, sí señora. Y este de acá es Borja. Sí. ¿Está detrás de esta antena? Caicedonia. Eso es Valle del Cauca. Mira, Guni. Esa antena que está allá... ¿Vale del Cauca? Sí. Detrás de esa antena está fijado. Tú llegas a tu izquierda. Estás tus cruces a tu izquierda. ¡Ah! ¡Qué referido! Sí, allá están. Ya. ¡Oh, qué lindo! Muy lindo y es muy tranquilo. Sí, 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 me acuerdo. Un vuelo muy calmado, muy agradable. Si tú miras a Buenavista, tiene forma de cabeza de burro. Ajá. La trompa, las orejas y el cuento. ¿Qué te parece la cabeza de un burro? ¡Uh! ¡Uh! La cabeza. Sí, la cabeza. Sí, sí, sí. ¡Ah, no! La última vez también tenía que reír todo el tiempo. ¿Serán los nervios? Sí. ¿Puede ser parte de los nervios? Sí, creo. Yo sí creo, sí. Mira, aquí tenemos mucho café y plátano. Mucho café. Y hay un árbol muy importante, por lo menos que es el Aguado. ¿Es el Aguado? No, es solo que no. Bueno, mira. Aquí al lado de esta casa hay unos árboles altos, verde claro. Acá hay otro grupo de árboles verde claro. Y por donde Volteza, mira, hay muchos de esos grupos de árboles. ¿Ves? Parecen un bambú. Es bambú, sí. Exacto, pero más grande. Ah, no es bambú. No es bambú. Sí. 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 En la mañana me estaba diciendo que hoy hay un viento. ¿Cómo te sientes? Sí. Sí. Sí.